Yo me vuelvo a enamorar Ya me enamoré una vez Lo tengo por entendido Que el hombre que se enamora Termina loco perdido Que el amor lo invento un niño Con los ojitos cerrados Por eso el que se enamora Siempre vive equivocado Jesús, tú me has dado La alegría, el amor se lo ha llevado Jesús, tú me has dado La alegría, el amor se lo ha llevado Mi guitarra en la mano Voy cantando mis canciones Lo mismo que un vagabundo Por todo y no lo ha llevado Yo le canto al amor Que tanto me hizo sufrir Llorando gotas de sangre Cuando me acuerdo de ti Jesús, tú me has dado La alegría, el amor se lo ha llevado Jesús, tú me has dado La alegría, el amor se lo ha llevado Jesús, tú me has dado La alegría, el amor se lo ha llevado Jesús, tú me has dado La alegría, el amor se lo ha llevado Gracias.